El objetivo de este programa, poder vincular a los más de 224 combatientes que se encuentran en el antiguo espacio territorial de Icononso, a las distintas iniciativas para la comercialización de los productos que se vienen realizando en esta parte del territorio, en el municipio de Icononso. La confección, todos los temas que tienen que ver con la agricultura, pero lo más importante, la corresponsabilidad del sector privado y las comunidades con avanzar de la mano con los excombatientes en la política pública de reincorporación que nos compromete a todos. Organizan Vía 40 Express, Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, Agencia de Desarrollo Rural ADN y la Fuerza Aérea Colombiana. El Tercer Carril Bogotá-Gilardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Concesión Vía 40 Express. Vigilado Supertransporte.